La historia no contada, programa de investigación y divulgación histórica, investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales, la historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por continuar con su servidor en estos programas de la historia no contada, que por ahí me dicen, yo les llamo programas, por ahí me dijeron son cápsulas, pues sí, empezamos con 7 minutos y ahora algunos son ya hasta pasados los 25 minutos, dependiendo la riqueza del tema, de la historia. Y bueno, también así es como se cuenta la historia no contada, de poco a poquito, no de mucho porque si no, después, ¿para qué queremos un programa de una hora o dos horas? Si va a ser repetitivo o va a ser, este, alucinante porque se van a dormir. El día de hoy, cumpliendo el compromiso y por cuestiones de tiempos, pues quiero, quiero presentarles el programa sobre la pistola Colt 1911, calibre 45 ACP. El ACP quiere decir Automatic Colt Pistol, o sea, que fue un calibre, un cartucho diseñado especialmente para esta pistola. ¿Por qué? Porque antes del A45 existía la 38 especial, el revólver, como los que usan los charros todavía hoy en día, como los que vemos en las películas del México antiguo, del cine de oro mexicano, Jorge Negrete y todo, usaban el calibre 44, usaban el calibre 45 Colt, que para revólver, usaban el 38 especial, como todavía algunos policías han llegado a ver, ¿no? Ese revólver muy fiable. Yo tuve un 38, un modelo 10 Smith & Wesson. Y que realmente cuando Estados Unidos viene a defender, interviene a Cuba, ahí a principios del siglo XX, y después viene lo del Canal de Panamá y todas estas situaciones, pues se daban cuenta, en verdad, por ahí, por las primeras guerras donde siempre ha intervenido Estados Unidos, pero estoy hablando ya de principios del siglo XX, se daban cuenta que el disparar, el repeler el ataque ya cuerpo a cuerpo, con el calibre 38, no paraba al adversario, la descarga de adrenalina, la complexión de las gentes con las que estuvieran peleando, no los paraban, entonces, sí, llegaban y les daban, les podían meter tres balazos de 38 y podían seguir caminando, si es que no afectaba alguna parte principal de su cuerpo, de su organismo. Si era en la cuestión de torso, bueno, pues todavía había chance de que fueran, porque al fin y al cabo, el 38, la ojiva es 9 milímetros, como el 380 es el 9 milímetros corto, el 38 super es 9 milímetros, en la ojiva, entonces se necesitaba algo que parara, a mí alguna vez alguien que trabajó en la judicial me decía, no, es que, decía, si tú le disparas a alguien con una 9, con una 38, pues todavía se para a declarar, pero si tú le disparas con una 45 ya no, pues claro que ya no, porque entra a grande cuenta con un diámetro de moneda de 10 pesos y sale con el triple de diámetro, porque sí te llega a atravesar, y más si utilizas bala expansiva, o lo que le llaman los gringos hollow point, o la expansiva como se llamó en la guerra de Vietnam, dum dum, así se le llamaba la bala expansiva, la dum dum en la guerra de Vietnam, que al final entraba con un diámetro, les digo, más o menos de una moneda de 10 pesos y salía 10 veces más grande el diámetro de lo que entraba en su dimensión, en su expansión, ¿por qué? por el simplemente el hecho que te podía, aparte de que te atravesaba, si te daban algún miembro inferior o superior, te lo podía arrancar, en sí, en el asesinato de Pancho Villa, si ustedes llegan a ver la foto cuando él ya está atendido en la cama, en su parte, si mal no recuerdo la imagen de su costado izquierdo, se le alcanza a ver la costilla, se le alcanza a ver la costilla, le volaron toda esta parte a Pancho Villa, bueno, porque le disparan con un calibre 45 expansivo, pues toda esa parte de por donde salen, estalló, lo reventaron al general, y como lo había dicho en otro programa, solamente así pueden matar a esos hombros, hombres que valen la pena, así como lo hicieron con Villa, así como lo hicieron con Zapata, porque de frente siempre hay traición para poder terminar con ellos, pero bueno, es otra historia, mis queridos amigos, amigas, les cuento que el principal problema de los clientes que argumentaban sobre las primeras pistolas semiautomáticas, era la falta de poder de detención, de sus cartuchos de detención, les digo, sobre el adversario, los mecanismos automáticos no podían funcionar confiadamente, porque precisamente utilizando los cartuchos pesados de revólver, no alcanzaban a darle la potencia para mover lo que sería la corredera, lo que le llamaríamos el carro, a comienzos del siglo XX, el ejército de los Estados Unidos descubrió que incluso sus revólveres calibre 38, era insuficiente para poder detener al adversario, John Browning hizo frente a esta convocatoria que el ejército hace, habla con Cole, ve que empiezan a desarrollar esta situación, y en un reto que presentaba el ejército de Estados Unidos, y con una pistola automática que pudiera disparar una bala extremadamente potente, pues se desarrolla el calibre 45, y el cartucho fue denominado 45 ACP, lo que les comentaba hace un momento, Automatical Pistol, lo que quiere decir el ACP. La semiautomática Colt M1911, adoptada por el ejército de los Estados Unidos en 1911, se convirtió en su arma de servicio durante 70 años, y en una de las pistolas de mayor éxito y durabilidad en el mundo, al menos esto es, hay millones de pistolas col 45 que han sido fabricadas en los Estados Unidos, y un sin número conocido que se ha fabricado bajo licencia de la col, y otras copias, han sido copiadas en todo el mundo desde su aparición en 1911. El modelo Government, que es el más grande, es en la que tiene el cañón más grande, porque después se desarrollan otros modelos dentro de la vida de la Colt, muy cortitos, la Gold Cup, la Copa de Oro, pero el primero fue el Government, que es un modelo que ahorita se los voy a enseñar. Bueno, pues fue modificado ligeramente basándose en la experiencia de combate en la Primera Guerra Mundial, para convertirse en la M 1911 o 1911, a uno, que sigue siendo la pistola reglamentaria de muchos ejércitos hasta mediados de los años 80, en el ejército de Estados Unidos, por ejemplo, en el ejército mexicano, ya algunos todavía, cuando te graduas en el colegio militar, en el heroico, pues algunos todavía obtuvieron Colt, hay unas que en el carro, siempre cuando te gradúas, el presidente, por ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en la parte de la corredera, se estila a poner, dependiendo del calibre del arma, o sea, el arma que te regala el presidente cuando te gradúas como subteniente del arma a la que sirves, graduándote después de cuatro años en el heroico colegio militar, en el colegio del aire, dice, del presidente de la república y viene el nombre completo, y López Portillo, don José López Portillo, él daba Colt, porque compraba, acuérdense, ya vamos a hablar de esos tratos de Bucareli, los tratados de Bucareli, se los debemos a Álvaro Obregón, si dicen que Santana era traidor, Obregón le decía, le hacía la segunda por ahí, yo se los explico, pero, y entonces, por lo regular era para la escuela naval militar, la López Portillo, entonces el tener una Colt que diga José López Portillo, licenciado José López Portillo, tenga el sello del escudo nacional, son muy cotizadas, porque las regaló el señor presidente José López Portillo, a mí me toca la, la Hecler Ankoch, la HK7, que se le llamaba la engrapadora, y en el carro decía, del presidente de la república, Miguel de la Madrid Hurtado, no tuvo mucho éxito, no, no gustaba mucho, porque esa pistola tenía, en la cacha, la tenía uno que apretar para que amartillara automáticamente, si se cortaba, y se tenía que amartillar apretando el seguro de cacha, pero tenía un botón de desarme, y algunos los llegaron a matar, porque a la hora de cortar, entre los balas, en la situación, en la confusión, a la hora que cortaban, picaban ese botón, y se les salía el carro, se desarmaba, pues los mataban, y se le llamó la engrapadora, porque hagan de cuenta que tenías que apretar el, 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 este, tenías que apretar fuertemente el, el, la cacha, como si fuera de esas engrapadoras industriales, no, para, para poder engrapar algo fuerte, y, y así recibió ese nombre, después a México le compra la patente a Alemania, y se producen ya en México, y ya viene ahí por lo caro, ya nos empiezan a, a, a dar, eh, colp, y luego hay una crisis, y viene, viene, después de la Madrid, viene, que te entregan armas, bueno, todavía después del temblor, después del 85, con de la Madrid, todavía te llegan a dar armas, ya de reaprovechamiento, de las que agarraban, de las que incautaban, les daban su manita de gato, los armeros de, de Sedena, y esas te las entregaban, no, ahora, bueno, pues ya se compra, armas israelitas, y se está desarrollando una, un arma de fuego, eh, portátil personal, pues la pistola, eh, en la ingeniería de la industria militar mexicana, así como han desarrollado el fusil Siguarcoatl, serpiente de fuego, pues viene una, un arma corta también, que está desarrollando, pero volvemos otra vez, todo tiene que modificarse sobre los tratados de Bucareli, que siguen vigentes, pero bueno, el principal defecto, en la, en esta arma, era el peso, de un kilo cien gramos, era un arma muy pesada, y es un arma muy pesada, la Col 45, sin, o sea, un kilo cien gramos, sin estar abastecido el cargador, a eso aumentenle siete tiros, que, que le caben al cargador, ahora, porque la cambia a Estados Unidos, por la Beretta, la 92 SF, porque en la Beretta le van a caber 15 tiros 9 milímetros, que comparas tener 15, en un solo cargador, y puedes llevar 3, 4, que tener 7, claro que la potencia que tiene la 9, a la 45 no se va a comparar jamás, pero bueno, les digo, en México todavía, me ha tocado ver oficiales que, que traen su, su 45 reglamentaria, y es, y es, eh, no se puede portar civilmente, porque es de uso exclusivo del ejército, es de calibre, y dice así, eh, simplemente se tenía que llevar a martillada, tirando del carro de la corredera, si quería llevar un, preparada ya, con un tiro en la recámara, para poder tirar más rápidamente, bajando el seguro con el pulgar, pero este dispositivo, en una mano inexperta, podía producir un accidente, y si, efectivamente, la pistola Kohl, tiene, tiene, tiene muchísimo, muchísima historia, pero, eh, también les recomiendo nuevamente, puedan ustedes ver, mi página, eh, triple W, pistolaluger.galeon.com, y ahí viene precisamente, cuando hablo de John Browning, ahí viene, un apartado sobre la pistola Glicenti, y sobre la pistola Kohl, y vienen tres Kohl's oficiales del ejército americano, de diferentes épocas. Bueno, sin más preámbulo, amigos, amigas, déjenme pongo, me pongo el, el, el guante, les quiero enseñar, esta chulada de arma, que es, precisamente, la Kohl 1911, la Government, vean, el cañón, larguísimo, las cachas se le fueron cambiadas, no son las cachas de diamante, de determinado diamantado, eh, de madera, son unas cachas ortopédicas, ¿verdad? O, gué, eh, el agarre. Entonces, eh, tenía la característica, la Kohl, que lo que es el lomo, donde va el alza de mira, el punto de mira, esta parte de aquí, está en satinado. Satinado, ¿por qué? Para cuando uno la sacaba, no brille, porque si ustedes se fijan, los laterales brillan. Ahí está, ahí se ve, se ve hasta el cambio de luz. Pero, en esta parte de aquí, está satinado para cuando el soldado la sacara, precisamente, no brillara. La recámara, alguna, en algún momento, no era tan bien cromada, ¿verdad? Estaba, estaba, este, ennegrecida, o se pavonaba, empavonaba, o pavonaba. Este es el cargador. La característica, acá abajo dice, automático, pistola, y el calibre. La característica de los cargadores, 45, por lo regular, le caben a todas las pistolas que usan este calibre, que ya sean Remington, sean Kohl, sean de la marca que sean, sean para Ordenance. La marca que ustedes gusten, va a ser, precisamente, pueden usarse. Es muy raro el que llegue a fallar. Un cargador de estos anda, arriba de mil pesos. Siete en hilera, mono hilera. Entonces, si debías traer, en el ejército, el arma que traiga, sea nueve, sea cuarenta y cinco, en el ejército mexicano, debes de traer el cargador del arma, y debes de traer dos cargadores más. Por lo regular, pues, debes de traer más. Si quieres, un tercero más, cuando andas de, en servicio de protección, en una situación así. Por lo regular, aquí, en la parte del carro, si lo llegan a ver, en esta parte de aquí, vienen todas las patentes, y viene el famoso caballito, el caballito de la Colt. Y acá, de este lado, bueno, pues, viene precisamente lo que dice el caballito, y está la Colt. Nada de un lado viene el caballito. Sí, cierto, nada de un lado. Entonces, bueno, esta, esta arma tiene precisamente, eh, el cañón se le ha cambiado, porque ya el que tenía, si era negro. Y el cañón, bueno, pues, se le ha cambiado, les digo, la, la ventana de recámara, ahorita está abierta, pero ahí está lo que se le llame en amenace, o ya para amartillado. Se le cambió el cañón, les digo, porque ya estaba muy desgastado, ya tiene sus años, esta pistola, pero muy fiable. Es, es un arma que se puede desarmar manualmente, que no necesita para nada, eh, herramienta. Ya en otro video veremos si se desarma, y cómo se desarma. Pero, ¿recuerdan ustedes el programa de la pistola Obregón? Bueno, pues, la pistola Obregón, diseñada por el ingeniero mexicano Alejandro Obregón, era mejor que esta arma que les estoy presentando. Pero, como ya había el convenio con, ya había el convenio con Estados Unidos de comprar miles de estas armas para, eh, el, surtir al ejército mexicano, bueno, pues entonces, ya se deshacen esas mil armas que hace la fábrica de armas de México, y quedan, se hacen mil, se destruyen ochocientas, y quedan esas doscientas, son ahorita muy, muy solicitadas, ¿no? Lo que son. Ahí está ya amartillada el arma, tiene varios seguros, el seguro de puño, el seguro de carro, este seguro que, entonces, como lo que acabo de leer, ya se lleva con una bala arriba, ahí ya no dispara. Pero, existe la idea que si se llegaba a caer y pegaba de esta forma, se podía disparar. Posiblemente, pero solo que esta parte de aquí, ya estuviera desgastada. Pero, o, se lleva una bala en la recámara, sin, sin el, el, este, ¿cómo se llama? Sin, una bala en la recámara, y se lleva, se lleva así, en la primera parte del martillo, y si algo se ofreciera, pues yo, ya no hay necesidad, ahí no sube el seguro. Entonces, ya nada más retraes, como si fuera revólver, retraes el martillo, y disparas. ¿Verdad? Pero, si no, 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 por lo regular, pues se trae así, y ya una vez, cuando termina uno de disparar, se queda ya abierto. Es, es un arma de primera generación. ¿Por qué primera generación? Las armas de primera generación hay de primera a quinta generación. Cuando una vez terminas tu carga, con el pulgar, botas el cargador, metes el otro cargador, y bajas el seguro, con el pulgar, y vuelve, hace la, la acción de subir, y queda amartillada. Entonces, esa es la, la, la ventaja de un arma semi-automática de estas características de la Colt, que, que de alguna manera, bueno, pues es, es interesantísimo. Yo espero, amigos, les haya gustado, eh, este programa sobre la pistola Colt. Y, y bueno, pues adelante, eh, me dio mucho gusto el poderles saludar. Y, hasta aquí, llegamos con esta chulada, y les enseño la otra. Estas, estas, dos armas, se vieron las caras, en la guerra. Estados Unidos, y Alemania. Las dos armas icónicas, y las dos muy cotizadas, y bellísimas. La Colt, 45, y la, 9 milímetros para Bellum, Luger. Amigos, amigas, les agradezco el honor de, que me hayan acompañado, gracias por su presencia. Seguimos trabajando en los temas que nos han solicitado, yo les agradezco. Su amigo Ricardo Trellanes se despide, esperando vernos muy pronto. Gracias, hasta luego.